Sobre el tema de los embalses, sí hay que hacer el llamado de alerta a todo el país. Tuvimos análisis en sala de crisis, nos faltan unas tres semanas en abril todavía. Si bien ha entrado la temporada de lluvia de la temporada normal, en marzo fue un mes que al principio el pronóstico mostraba que iba a tener mayores lluvias de lo normal para la época, pero no fue así, tuvo menores lluvias de lo normal para la época y siempre tenemos un mes por lo menos de rezago de los efectos del niño frente a la situación anterior. Esto quiere decir que abril recibe un territorio que tuvo un déficit de lluvia en marzo, pues que viene del niño fuerte que hemos tenido, pero que en marzo tuvo un déficit de lluvia y en abril en promedio vamos a tener más lluvia de lo normal en gran parte del territorio nacional de acuerdo al pronóstico de LIDAM, pero en realidad solo se va a manifestar ese mayor caudal a finales de abril. Eso quiere decir que las siguientes semanas, aunque vamos a ver que ya empezará a llover, no se consolida una tendencia que pueda decir que vamos a recuperar rápidamente. Entonces, esa curva de la situación de los embalses, tanto de provisión de agua potable como para energía, es una curva que sí llama a una conciencia ciudadana de ahorro de agua y ahorro de energía, como ponernos conjuntamente muy estrictos, porque necesitamos sobrepasar estas tres semanas del fenómeno del niño. El océano Pacífico ya empieza a enfriarse, sin embargo todavía la temperatura está por encima del nivel mínimo, lo que quiere decir que seguimos en fenómeno del niño, no podemos dar todavía por terminado el fenómeno y estamos ya en la cola del mismo, donde todos los impactos acumulativos pues los estamos viendo y se van a ver reflejados en disponibilidad de agua potable. También en el sistema energético que se ha mantenido balanceado, pues gracias a la puesta en marcha de las termoeléctricas, que en este momento están funcionando, pero sí es una situación de tres semanas donde usted dice que más medidas podemos tomar, la medida clave, si es el ahorro bajo la demanda ciudadana en términos de energía y agua, y es el llamado que hicimos ayer, que hemos hecho, también lo están haciendo los territorios y las corporaciones autónomas. Gracias por ver el video.